Bueno, y Fuerza Popular anunció que la Comisión de Constitución será presidida por Fernando Rospigliosi, que ojo, le van a salir un montón de enemigos, ¿ah? Mediante sus redes sociales, la bancada de Fuerza Popular pidió a... volvió a conocer que el congresista Fernando Rospigliosi liderará la importante Comisión de Constitución del Congreso de la República, es el puente. Por ahí va a pasar lo inteligente y lo deforme y contenido, ¿ah? Esto se da en el marco de la definición de las mesas directivas de las 24 agrupaciones de trabajo, la cual fue acordada por la Junta de Portavoces del Congreso, que estuvo liderada por el presidente de dicho Poder del Estado, Eduardo Salguán. Hay que recordar que junto al legislador, otros legisladores de Fuerza Popular fueron anunciados para presidir las mencionadas comisiones ordinarias de Auristela Obando, para la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Castillo, para la Comisión Agraria, y Tania Ramírez, para la Comisión de Producción. Eduardo Castillo, ¿no?, para la Comisión Agraria. A esta hora, a esta hora, 5 con 44 como somos.